Cali se sigue revolviendo en sus propias heces, por llamarlo así. Porque no ha sido capaz de salir del fondo, y por el contrario cada vez es más precaria. Uno a veces piensa que Cali tocó fondo, y que ya vio lo peor del Cali. Que se ha vivido la noche más oscura, el momento más álgido, y resulta que no, fíjate que no. Bueno, el de hoy, pues uno cada partido es la misma perolata. El de hoy es el peor, la peor demostración de un equipo que he visto en mi historia, como periodista deportivo. Y me da tristeza y dolor con un amigo como es Humberto Arias, porque sé que es un tipo bien intencionado, que ha llevado hasta deudas al día, a ceráculos de pago, en la parte administrativa manejando bien. Pero mientras la parte deportiva no le ayude, difícilmente la gente va a reconocer. Porque al fin y al cabo, el hincha ve el resultado deportivo, lo que pasa en la cancha. Y en esa parte, pues no hay resultados, es precario. Hernán Torres seis puntos de veintiuno disputados, por favor, una vergüenza. A Hernán se le trajo para cambiar la historia, con la charretera, con todo, y hace seis puntos de veintiuno. Bueno, marca cinco goles, recibe diez. Unos números horrorosos, inmundos para el Deportivo Cali. Y más allá de la estadística, que es real, nos vamos a la parte de fútbol. ¿Habrán visto ustedes? Imagínense ustedes la pregunta que hago para que busquen y descubriñen en su historia. ¿Cuál es el peor cálido de la historia? El de Dudamel después del título, el de Cocho Patiño, el de Maya Arcandelo, o este de Hernán Torres. ¿Y el problema qué es al fin? El Hernán es terco. Se le ha venido diciendo hace más de cuatro o cinco partidos que el Cali se hace relento. Se relentiza con jugadores como Andrade, como Reina, hasta el propio Harlan. Y el señor Mejía, que es simplemente un observador de vista buena ante sus rivales. Por eso el argentino del Pasto hoy se dio un banquete. Chávez, se dio un banquete y fue figura de partido. Pero ¿quién no lo va a hacer con esa mitad del campo del Cali? Precaria. Mejía, que no sabe si no alegar. Hay una jugada en el primer tiempo que es una vergüenza. Donde Mejía tiene la pelota, la controla, la pierde con Moreno. Y Mejía lo que hace de manera inteligente y tramposa por llamarla. Es meterse a la mitad del campo, se quita la jugada, claro. Para no verme en la jugada del remate final. Pierde la pelota y como sabe que no va a llegar porque no tiene arresto físico para llegar. Se mete diagonal en la mitad del campo y se esconde. Y echa la culpa luego de sucia a los demás. Y por el estilo él. Y Andrade, y Reina, Montero peleando solo. Una sola acción, dos acciones. Una de Andrade, que para más la pelota en pecho. Una pelota de plata y otra de Montero. Pero se detalla que ya fueron remates directos. Total, que el único remate directo fue en la segunda parte de ese pelado recién entrado. Y lo mandó por arriba. Remata, puerta, nada, cero. Ante Pasto, que ganó bien. Aprovechó la papaya, dice la figura papaya partida, papaya comida. Y Pasto se la ha comido y bien comidita. Porque el Cali hoy, ese segundo gol, es una sospecha brutal. No sé si hay una empatía entre técnicos jugadores. Si ustedes la revisan bien, revisen bien lo que digo con argumentos. Londoño aparece por derecha, corre solo por toda la diagonal, atraviesa el campo hasta el otro lado y allá recibe solo. Y luego le da la pata a Chávez, elude y de pierna izquierda la meta al fondo del cordel. Una actitud vergonzosa del Deportivo Cali. Yo no sé si hay peores versiones. Yo no sé cuál es el remedio. Ya me preocupa porque ahora revisando la tabla de posiciones, después de ese desastre del Cali futbolístico hoy. Verdadero desastre, auténtico desastre. Vergüenza total. Patrota jugará dos partidos de local, frente a Vigado y Bucaramanga. Y Cali se va para afuera, como le parece, a jugar en Ibagué con Tolima y en Marizales con el Caldas. Y con este nivel de hoy, yo ya no meto la mano al juego por el Cali. La metí hasta hoy. Cuando tuve un debate con mis compañeros en la mañana y defendí que Cali tenía favoritismo. Claro, el nombre es todo de fácil. Aquí jugadores jugando con el nombre. Andraera juega con el nombre, roba con el nombre. Reina roba con el nombre. Bueno, si alguna vez lo tuvo. Barrera roba con el nombre. Mejía sí que roba con el nombre. Mesa, por Dios, roba con el nombre. Y no es irrespeto. Es robar con el nombre que han tenido y alguna presencia. Se venía un caro a recuperar al Deportivo Cali. Y claro, se van. Ahora se van en diciembre seguramente. Descendidos no se van. Y tendrán Cháinfa en otra parte, trabajo en otra parte. Y pasará la historia y el Cali será perjudicado. ¿Cuál es el tentivo que pertenece de un plantel como esto realmente? Que no se ve en el campo. ¿Cuál es la rebeldía? Después de ver al pelo, Valencia terminaba el partido. Después de que se metió la gente al campo molestando. Jugando con Torres, con el rival. ¿Cuál es el sentido de pertenencia y el dolor del jugador del Cali? Parece que la camiseta no le duele a nadie. Solamente al hincha que usted que vaya le duele. Y no aplaudo los hechos de violencia. Para nada. Pero a veces se pregunta uno, ¿hasta dónde aguanta y tiene responsabilidad el hincha de lo que pasa? ¿Hasta qué límite lo van a llevar? De desastre en desastre, con precarias presentaciones como las de hoy. Hernán, profesor. Su equipo no tiene forma. No juega a nada. Yo no sé si le quedó grande. Si no le quieren caminar. Tendrá que verlo usted. Con sabiduría. Porque siempre va a ser la historia de que se vaya Hernán. ¿Y quién viene? Por aquí está Pajos Técnicos y la misma historia de siempre. Qué pena con la hinchada. Qué vergüenza con la hinchada que saca el tiempo de ir a Palma Seca, de sentarse en la tribula, llevar la familia para un espectáculo tan deprimente como eso de Quinta en una derrota más del Cali. Cali 18 en el promedio. Acechado, como les digo, por partidos futuros. Va a Ibagué, a Marizales, Patriota recibe a Envigado y a Bucaramanga. Jaguárez va a jugar con América en Villavicencio y luego jugará en condición de local. Hay que revisar ya partidos. Porque eso de que Cali no me siente porque hay peores, cuidadito. No se empezó la flauta. Una vergüenza le doy. ¡Mándolo!